No te pienso mal decir Si estuviste conmigo Ayer me dejaste ir Detrás de ti fui como un niño Y yo vendí un error Y debí dejar de ir Para así no estar tomando Día y noche por ti Cometí un error No te debí buscar Pues me ilusionaba Cada día más Si no crees en el amor Me perdona Pero yo sí Buscaré una nueva ilusión Lejos Muy lejos de ti Y encontraré el amor Y voy a sonreír Seré muy feliz Como contigo no lo fui Y encontraré el amor Me voy a enamorar Me voy a enamorar De alguien que crea en el amor Y que me quiera de verdad Y que me quiera de verdad No como tú No como tú No como tú Y encontraré el amor Y encontraré el amor No como tú No como tú No como tú Y encontraré el amor